Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de lunes, lunes 18 de marzo de 2019. Como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Ha tenido la oportunidad de poder conversar y conocer de primera mano qué es lo que los Estados Unidos quieren para nuestro país, en beneficio de nuestro país. Y bueno, lo que he podido saber y platicar un poco es que vienen muchas cosas positivas, cosas buenas para El Salvador. Y me alegra también el hecho de que pueda haber tenido reuniones con el presidente López Obrador, presidente que está iniciando una gestión, una nueva gestión en México, un país que también geográficamente es muy importante. Sobre todo el tema con México, el tema migratorio, donde por ese país pasan cantidades de salvadoreños que abandonan nuestro país. Yo la calificaría esta gira como de exitosa, de muy provechosa y de un buen mensaje de esa muy buena relación que vamos a tener. También comparto las posturas que ha tenido el presidente electo Nayib Bukele con respecto a Venezuela y a Nicaragua. Es triste realmente lo que está pasando en este país y creo que en política exterior, pues él ya dejó entrever cuáles van a ser sus posturas ante las diferentes situaciones que se están dando en países que están dentro de la región y con los cuales tenemos algún tipo de relación. A ver, ha despertado muchas inquietudes, especialmente cuando se trata de ver y comparecer con algunos planteamientos y políticas del país, especialmente cuando se trata de hacer su exposición y su acercamiento con miembros de esta fundación, que en algún momento han sido uno de los grandes promotores de políticas neoliberales en Latinoamérica y en el mundo. De alguna manera, unos creen que es esta la visión que se pliega para alegrar a ciertos sectores de derecha en el país. Por ejemplo, Ernesto Mason calificó de acertada el discurso del presidente Bukele. ¿Es eso lo que vamos a tener de ahora en adelante, tu criterio? Bueno, esta es una fundación, como tú lo mencionas, muy importante, un tanque de pensamiento, como se le llama a estas instituciones, muy conservadora. Y el hecho de que lo hayan invitado, creo que eso ya es bastante relevante. A mí realmente no me sorprende el discurso que él dio en este lugar. Creo que ese es su discurso con lo que él siempre se ha identificado y no creo que lo hizo por quedar bien. Creo que ese es el sentido. Además tiene una característica el presidente electo. Él no dice las cosas por quedar bien con alguien. Él dice las cosas como las siente, como las piensa y como las vive. Y en este sentido, yo creo que lo que todos esperamos y queremos también es mejores cosas para nuestro país. Indudablemente que la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador significa una esperanza, un cambio, una transformación, un futuro esperanzador en nuestro país, quedó demostrado rotundamente con la elección que se tuvo el 3 de febrero, en la cual los salvadoreños prácticamente barrieron los últimos 30, 40 años de gobiernos, tanto de ARENA como del FMLN, y están dando una nueva oportunidad. Así es que yo me sumo también a esa felicitación y creo que está siendo lo correcto de poder estrechar relaciones con el gobierno, con la sociedad americana, que para nosotros es de mucha importancia. Memo, no tenemos todavía definido bien el curso de lo que podría venir como gobierno y como la naturaleza de un gobierno en administración para los próximos 5 años. Y hay quienes sostienen que esto se puede ver una vez concluido o conformado el gabinete de gobierno. Creo que este día va a anunciar el presidente electo la comisión de transición, que tiene otras características como tal. Pero, ¿qué es lo que se espera que El Salvador tenga para los próximos 5 años en esta administración, a tu criterio? Bueno, yo creo que necesitamos cosas importantes en nuestro país. Y el tema principal para mí es atender la inseguridad galopante que hay en este país. Nada menos hoy se sacaba una lista de las 50 ciudades más violentas del mundo por el periódico El País de España. Y desgraciadamente y tristemente San Salvador está ubicada en las primeras 25, por decir San Salvador capital. Ese quizás debería ser el tema principal a tratar. Pero a la par deben de haber temas importantes que hay que tratar, que es el tema económico. Necesitamos un despegue económico que pueda haber inversión en nuestro país para que se pueda generar empleo, desarrollo. Bueno, ese mandato contundente que se le ha dado al presidente Nayib Bukele el 3 de febrero lo convierte en esa persona que esperamos y que va a tener y que tiene la capacidad de poder unificar al país. Claro, está también que él debe y tiene que señalar aquellas cosas que no se han venido dando o manejando bien en nuestro país. Yo creo que él va a ocupar ese puesto de estadista que todos esperamos en su momento cuando él ya tome la presidencia y de hecho lo está haciendo con estos acercamientos porque nadie, digamos, de la derecha recalcitrante de este país esperaba que él pudiera hacer estos acercamientos tan importantes en los Estados Unidos. Hoy ellos han visto que él está manejando, quizás como ellos no creían que le iba a hacer este tipo de acercamientos, relaciones, y bueno, yo también, aparte como ellos demandan, como la ANET en este caso demanda de parte del presidente, es importante también demandar de parte de ellos actitudes no hostiles, ni de ataques, ni de confrontación. Pero hoy en día la gran cantidad de gente que quiere salir de nuestro país lo hace por eso. Si nosotros le apostamos a la seguridad, estaremos también combatiendo o deteniendo la migración. Yo creo que no solo es el aspecto económico, porque la gente aunque sea humildemente, con pocos recursos, puede quedarse en nuestro país pero si tiene seguridad. Si la gente está tranquila que su hijo va a salir a trabajar, a estudiar y va a volver a casa, que puede circular sin ningún temor por las calles de nuestro país, la gente se va a quedar. Ok, y yo creo que al final es, digamos, como encomiable resaltarlo, destacarlo, pues ojalá realmente se logre eso, aunque es un fenómeno que tiene varias vertientes, ¿no?, de interpretación sociológica. Lo que viene por delante en esa correlación de fuerza y de apoyo hacia la gobernabilidad que va a necesitar el presidente Nayib Bukele, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se va a manejar Gana en esto, no? Bueno, nosotros como partido de... Por ejemplo, perdona un poco que te interrumpa, ¿qué papel juega actualmente o cuál es el estatus de Gana en esta proyección de conformación? Bueno, ya se ha hablado un poco sobre ello, han dicho que el presidente electo va a tener la decisión de quererlos incorporar a su plan de gobierno o no. Lo cierto es que también en la Asamblea son determinantes a la hora de poder ejercer esa correlación de fuerza que se necesita para implementar cualquier iniciativa de ley, ¿no? Bueno, Gana con 10 diputados y Juan José Martel como partidos de la coalición que participamos en apoyo y respaldo a la candidatura del hoy presidente electo, debe de convertirse en un partido de apoyo y de respaldo a las propuestas y a las iniciativas que él presente. No se van a prestar a ustedes antes de que entre el nuevo gobierno a hacer las reformas pertinentes. No, no hay votos de Gana para esto. Nosotros no lo haríamos, creeríamos que lo más pertinente es esperar que el nuevo gobierno asuma y junto con el nuevo gobierno comenzar a analizar las posibilidades que se tienen. El tema de pensiones es algo importante que hay que atender. Sabemos sobre todo de los que están a punto de poderse pensionar y creo que este tema pues será una de las prioridades a partir del primero de junio. Tampoco votos para aumentar el 2% del FODES. De momento nosotros no hemos dicho que nos parece que no es muy prudente sabiendo pues que estamos prácticamente a dos meses de que el nuevo gobierno asuma. ¿Qué piensas de la iniciativa que busca reducir el número de... y qué postura tiene tu partido que busca reducir la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa? La iniciativa que promueve en este caso el candidato, perdón, el diputado no partidario. Bueno, yo creo que... yo siempre me he preguntado por qué el número de 84 y le he hecho esta pregunta a uno de los constitucionalistas que estuvieron cuando esto se hizo y me dice que realmente el número no tiene una base estadística o una base demográfica sino que simplemente pues se hicieron sumatorias de mayoría simple, calificada y supercalificada. Hoy creo que somos alrededor de unos 8 millones de salvadoreños. Creo que esto puede ser parte de un análisis, de un estudio y de una decisión política del poderlo hacer. Yo no me niego a que si esto se pudiera reducir pues yo creo que debería de hacerse. Sí creo que también aparte de esta reforma, si se estudia debe de abrir la posibilidad que puedan los hermanos en el exterior tener representación en la Asamblea Legislativa. Bueno, constitucionalmente está establecido que son 10 años. Creo que la solución a esto debería ser una reforma a la Constitución que valga de paso como gana nosotros la presentamos hace un par de años donde pedíamos que los delitos de corrupción deben de ser imprescriptibles. Actualmente ya hay un plazo que no se puede alargar más allá de los 10 años. Entonces creo que esto se solucionaría con una reforma a la Constitución y poder dejarlo ampliado. Hoy la Corte pues lo que ha hecho es prácticamente ceñirse a la Constitución y realmente pues ellos creo que están apegados en este momento a lo que se establece en las leyes de nuestro país. O sea, para de alguna manera dejarlo muy en claro, no es que la Corte lo haya decidido. La Constitución lo establece en el artículo 140, 146. Más o menos ahí. La Corte... Que establece que cada 10 años estos delitos... La Corte establece... Bueno, en nuestro país, si no es que los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, pero prácticamente todos los delitos tienen prescripción. Entonces esto se puede solucionar reformando la Constitución. Pero hoy la Corte ha tomado una decisión en base a lo que establece nuestro ordenamiento constitucional y jurídico. Es una propuesta que adolece evidentemente de numerosas vulneraciones o incumplimientos a la sentencia misma de inconstitucionalidad de la amnistía, pero que también es una propuesta que de ser aprobada generaría vulneraciones a los derechos humanos de víctimas que además sobrevivieron a los peores crímenes ocurridos en la guerra civil. Desde esa perspectiva tiene muchas deficiencias que nos parece deben ser discutidas. Las organizaciones de derechos humanos, yo ahora me desempeño como director de litigio estratégico de Cristo Sal, pero un conjunto de 17 organizaciones que integramos la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, hemos rechazado este proceso de la Comisión ADOC. En primer lugar porque su mandato es equívoco. La Junta Directiva creó esta Comisión ADOC con el mandato de estudiar la sentencia, las implicaciones que tendría para la Asamblea. Esto en sí mismo es una contradicción. Las sentencias se cumplen, no se estudian para analizar qué se cumple y qué no se cumple. Y luego se integró por diputados que tienen el antecedente de ser actores de la guerra. Dos de ellos señalados en el informe de la Comisión de la Verdad, evidentemente había una falta ética. En medio de este contexto que ya generaba toda esta falta de legitimidad de la Comisión ADOC surge su primera propuesta y la ciudadanía creo que debe tener también presente que surge después de dos años de incumplimiento absoluto de la Asamblea Legislativa a la sentencia, surge varios meses después sin una fase real de consulta a las víctimas, sin un mecanismo de consulta y surge con todos estos vicios que ya iremos profundizando en la entrevista. Quizá el principal de ellos es que pretende establecer un procedimiento especial, una especie de juicio abreviado con características de juicio de punto final que prácticamente terminará neutralizando la justicia. Hay otros aspectos muy graves de omisiones y de planteamientos del proyecto, de la propuesta del diputado Parker. Y yo lamento que ante las primeras críticas, incluso de índole técnico, la posición de los diputados que han tomado voz pública, entre ellos los diputados Parker y Mauricio Vargas, ha sido de rechazo a las críticas, de defensa a ultranza de su propuesta e inclusive de atacar a las organizaciones de derechos humanos o a otros exfuncionarios como el exmagistrado Sidney Blanco, que yo lamento este tipo de reacciones. Claro, en términos formales, los primeros tres artículos no lo dicen. Sin embargo, en cuanto al funcionamiento, si es, como decía David, pues vamos hacia una ley de punto final, como por ejemplo, delitos o hechos que no se han investigado en los últimos 30 años solo van a tener 180 días para ser investigados. Es decir, eso ni siquiera en delitos actuales, delitos que han cometido en poco tiempo, se puede realmente investigar en 180 días y ahí no se está hablando de una prórroga siquiera. Entonces, eso da una clara muestra de que lo que se pretende es utilizar una terminología, digámoslo así, técnicamente aceptable, los primeros tres, cuatro artículos, pero ya a la hora de articular el funcionamiento, la institucionalidad y los plazos, está claramente destinado a que esta supuesta justicia se trunque en 180 días. A ver, cuando se trata de poder darle respuesta a lo que mandató la sentencia de la sala, ¿cuál es la característica, digamos, fundamental o cuál es la esencia de lo que en esa se pedía, Manuel? Especialmente cuando se trata de que aquellos casos en particular no queden impunes, pero que de alguna manera pueda resarcirse el daño moral de las víctimas como tal. Sí, la sentencia, digámoslo así, se enfoca bajo la perspectiva de la justicia transicional, que tiene cuatro grandes componentes, los cuales deben de estar íntimamente vinculados y deben de desarrollarse por igual, porque los cuatro son sumamente importantes para que este modelo funcione. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esos son los cuatro grandes elementos. En cuanto al tema de la verdad, por ejemplo, el tema de la verdad, la verdad tiene que construirse, pero desde la perspectiva del órgano que se encarga de, el órgano estatal que se encarga de develar esa verdad, que eso es el órgano judicial. Es decir, estamos hablando de un proceso judicial que necesariamente se debe celebrar, pero una justicia que además de construir elementos para la sociedad civil, o sea, que la gente sepa, la sociedad sepa qué ocurrió, también tiene que ser una justicia que ponga al centro a la víctima, porque la víctima lo que debe buscar, lo que debe buscarse con respecto a ello es que se le repare. Aquí hay víctimas que durante años, de acuerdo a la, por política estatal, de esa de perdón y olvido, se les dijeron que estaban mintiendo. Y vámonos al caso del Mozote particularmente, ¿no? Donde mucho tiempo se les dijo que era mentira lo que estaban diciendo. ¿Cuál es el aspecto que en su esencia en algún momento no debe de, o debe de eximirse, no debe de eximirse dentro de esta nueva ley de reconciliación? Dos aspectos elementales. El primero es que sus promotores, en este caso tú me decías que Parker y el coronel Antonio Mendari deberían separarse de esta convención. Bueno, nosotros como organizaciones de derechos humanos, la mesa contra la impunidad, objetamos a cuatro diputados. Claro, creo que el conflicto de interés es mucho más grave en el diputado Parker como en el diputado Antonio Almendares, ambos señalados con alguna responsabilidad por encubrir crímenes de guerra en el informe de la Comisión de la Verdad. Pero también los diputados, Mauricio Vargas y Nidia Díaz, son personas que tuvieron mandos militares en sus respectivos ejércitos durante la guerra civil y por lo tanto son personas que tienen un conflicto de interés en este tema. En la medida que sus compañeros de armas, sus compañeros de guerra y probablemente ellos directamente se vieron beneficiados de una ley de amnistía absoluta, el reglamento de la Asamblea Legislativa prohíbe a los diputados tomar decisiones en asuntos donde tengan un conflicto de interés. Nos parece que es evidente el conflicto de interés y yo quiero lamentar la denegación de acceso a su jurisdicción por parte del Tribunal de Ética Gubernamental. Las organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia ética ante el tribunal que ha sido rechazada sin argumentos legales claros contra los cuatro diputados. Si no hay como una satisfacción con este proyecto que se plantea y se discute en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es la propuesta o cuáles son aquellos aspectos que de alguna manera deben de no ser contemplados en esta y que a partir de una propuesta de ustedes debería de tener? Primero, la justicia debe regularse adecuadamente en cualquier propuesta. He escuchado que se insiste mucho, sobre todo del proponente, el diputado proponente, que están excluidos de esta propuesta los crímenes de guerra y lesa humanidad. Eso es cierto en el artículo 2, pero inmediatamente en el artículo 4 de la propuesta vacía, quita el contenido esencial de lo que son crímenes de guerra y lesa humanidad a su propia propuesta. Dice que son simplemente graves hechos que tuvieron alguna connotación por un par de motivos. Eso es un concepto sumamente ambiguo. ¿Qué son crímenes de guerra y qué son crímenes de lesa humanidad? Es muy claro. Son gravísimos hechos como ejecuciones, masacres, desapariciones, torturas. En un caso, lesa humanidad cuando hay ataques sistemáticos a población civil, crimen de guerra, cuando hay una situación de conflicto armado y se violenta el derecho internacional humanitario. Esto está claramente conceptualizado en el Estatuto de Roma, un tratado internacional que es ley en El Salvador, porque el Estado salvadoreño la ha ratificado. Si no se colocan los adecuados conceptos, déjase abierto a la impunidad la aplicación de la ley. Una serie de vicios procesales que violentan el derecho a la dignidad, a la igualdad, a la imparcialidad de los jueces, el principio acusatorio que parte de la autonomía, del rol de la fiscalía, que están contenidos en el procedimiento muy deficiente, que es muy deficiente en favor de los victimarios. Eliminando garantías de la víctima, del que ya hablábamos. Y finalmente, las reparaciones en esta propuesta están planteadas únicamente de manera declarativa, sin ningún desarrollo. Quiero decir que ya las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, aglutinadas en un espacio que se denominó Grupo Gestor por una ley de reparaciones a víctimas del conflicto armado, hace prácticamente dos años, más o menos, presentó una propuesta muy completa con los estándares de derechos humanos que conceptualiza y desarrolla la reparación a las víctimas. Esto incluye elementos que la misma Sala de lo Constitucional ordenó en su sentencia. Creación de un fondo de víctimas, un registro de víctimas, una entidad donde participan las víctimas para llevar adelante el proceso de reparación. Esto está en un proyecto que conoce la Comisión ADOC, que está en la Asamblea hace dos años y que ha sido ignorado. La parte de las reparaciones tiene una propuesta de las víctimas desde hace dos años que ha sido ignorada. La parte de la justicia, la estamos trabajando para una propuesta que a más tardar, probablemente en dos semanas, las organizaciones de derechos humanos y las víctimas estaremos proponiendo. Pero sí pedimos que haya juicios justos, procesos penales con todas las garantías. El principio de proporcionalidad no puede ser violentado si el mensaje del Estado va a ser dirigiendo un aparato organizado de poder, que es un concepto que ordena la sentencia que debe estar en la ley y lo ha omitido la propuesta del diputado Parker. Si yo soy comandante de toda una estructura militar y barro con pueblos enteros y asesino 500 niños en el mozote con sus padres y sus familiares y tengo más de 65 años y no voy a estar sometido a pena alguna, como dice esta propuesta, eso es abiertamente violatorio al principio de proporcionalidad. Obviamente, todo este tipo de crímenes atroces que han ofendido a la humanidad entera son crímenes que se pagan con pena de prisión. Llamar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López El Camino de la Comunicación